Luego de varios meses de intenso trabajo y de recepcionar escritos que rindieron homenaje al río Magdalena, hoy culminó con éxito el concurso intercolegiado de cuento ecológico Intecovista. Llegamos a la premiación de la 18ª versión de Cuento Ecológico Felices, dándole gracias a Dios, 19 instituciones del municipio participaron, incluyendo la Universidad de La Paz, 612 escritos tenemos este año, con un apoyo fundamental por parte de la Universidad de La Paz a través del plan lector como jurado de esta versión. El río nos cuenta, así se denominó la versión número 18 del concurso de cuento ecológico, en el que participaron más de 600 estudiantes de 19 instituciones tanto públicas como privadas y de Educación Superior como la Universidad de La Paz. Se premian cuatro categorías, infantil A, infantil B, juvenil A y juvenil B, y la categoría universitaria. Hoy se le da el reconocimiento desde un primero hasta un quinto puesto, como participantes y como ganadores. Alcira Blanco, coordinadora del evento, especificó cuáles son los incentivos que se llevaron los ganadores. El primero, segundo, tercero, cuarto y quinto puesto fueron premiados. Los incentivos están en una... para el ganador del primer puesto tiene un trofeo y tiene su mención de honor. Para el segundo, tercero, cuarto y quinto puesto es una medalla y su mención de honor. Pero de igual manera, todos los chicos participantes tienen derecho a su mención de honor. Estamos confirmando con Secretaría de Educación la premiación, que es una salida ecológica que se hace con los chicos ganadores. Organizadores esperan que se siga fortaleciendo esta iniciativa, que promueve el amor y la pasión por la escritura y la literatura en pequeños y grandes.